¿Todavía no me pierdes la estimación, perro idiota? No. Ni me la perderás aunque me revuelque en la suciedad y en el oro pestilente. El tuyo sí es un cariño firme. Un cariño invariable. Leal hasta la muerte. ¿Qué es junto al tuyo el de las mujeres? Un asco. ¿Y el de los hermanos? Ni existe. Vaya, ni el de los padres. Ni siquiera el tan cacareado amor de madre. Para merecerlo hay que ser tan digno. Tan limpio. Sí. Nadie quiere un hijo vago y briago. Y la mejor de las madres, que era la mía, prefiere verlo a uno muerto que en mí está. Dios mío. En cambio tú, tú quieres incondiciones. Me saludas con la misma alegría si vengo borracho, que si vengo de cometer un crimen. Y aunque trajera las manos ensangrentadas, me las lamerías lo mismo. Con el corazón lleno de ternura y, y de compasión por tu pobre amo, qué madre ni qué padre podrían ser tan piadosos. ¡Basta ya, hijo mío! ¡No sigas hablando así! ¿Por qué eres tan injusto con tus padres? ¡Madre! ¡Hijo! ¡No te me acerques, mamacita! Tanto tiempo sin verte, sin saber de ti, es que me muero por abrazarte. No, no me lo merezco. Ni puedo darte la cara, madre. Tú lo has dicho. Soy tu madre. Y aunque tú digas otra cosa a nadie, óyelo bien, nadie puede quererte tan sin condiciones, tan tiernamente como yo. No, he bebido mucho. Estoy borracho. ¿Y qué me importa? ¡Hijo de mi alma! ¡Madre! ¡Hijo de mi alma! Bueno, basta ya, basta ya. Mira, igualito de chillón que cuando eras escuintle. Aprende de mí, que soy mujer y no lloro. ¿Cómo diste conmigo? Es habladora de Jacinta, ¿verdad? Si las mujeres nunca podrán cumplir lo que prometen. ¡Ay, qué te importa, hijo! Si no has ido por la habladora que es, no podemos tener esta alegría ni tú, ni yo, ni tu padre. Porque mira, también tu padre está aquí. Vicente. Hijo, a mí no me abrazas. Ya no te doy asco, padre. ¿Asco? Perdona a tu padre, Vicente. Perdona mi crueldad. No hables así, papá. No me avergüences más todavía. Vicente. Vicente. ¿Podrás... ¿Podrás darme la mano, sin rencor? Pájate. Sí. Sí.